El último proyecto que nos aprobó Vial y todo lo que es el Ministerio de Obras Públicas fue una obra que fue licitada en el año 2014 y el año pasado se tenía que ejecutar y por cuestiones de presupuesto no se realizó porque a la empresa no le convenía y bueno, el municipio presentó todos los expedientes para poderlo hacer por administración y bueno, hace 15 días me dieron todos los papeles para empezar con esta obra así que vino la gente de Vialidad para dar el comienzo de obra y gracias a Dios ya se empezó a trabajar en esta avenida que es tan importante para toda la gente de Maipú y de la zona porque como todos sabemos esta es una avenida que es la conexión con lo que es el partido de Guido es el camino a la Bardem ¿Integra los barrios de Maipú? Sí, pasa por el barrio de Villa Bañelli y Villa Italia ¿Qué largo tiene? 10 cuadras que bueno, se va a hacer una forma bulevar y en el medio se va a hacer una bicicenda para que las bicicletas anden por el medio y no tengan ningún inconveniente con todo lo que es la cuestión de los autos y de los camiones que supuestamente pasan porque como todos sabemos al ser una arteria que es muy importante que pasan todos los camiones y todo el tránsito que es para la Bardem ¿Iluminación? También hay todo un plan de iluminación como se viene haciendo en toda la comunidad de Maipú obviamente que lo que se estaba esperando era que se hiera el proyecto y vamos a poner todo lo que es la iluminaria LED esto viene por una cuestión de la provincia porque supuestamente esto es una ruta que vendría a pasar por adentro del pueblo sí, del pueblo y lo que hace es que esto se haga cargo de la provincia sí, contento obviamente con muchos proyectos que se están en ejecución todo lo que es la obra del CAF del barrio Belgrano es una obra que bueno, si Dios quiere va a estar terminada para marzo, abril del año que viene una de las obras que empezó en julio de este año y a fin de año va a estar terminada que es el Nido, el centro cultural que viene del programa de Hábitat así que bueno, muy contento con todo eso porque obviamente le va a dar a todo lo que es la parte de cultura un espacio que va a estar, bueno, todo lo que es la parte de percusión todo lo que es la parte de talleres que va a ser muy importante para toda la comunidad de Maipú Las Armas y Santo Domingo Las Armas y Santo Domingo